En tu lista estoy en letras negras No pensarme es como no perdonarme Preferiste no creerme, me borraste de tu mente No fue hoy Quinta fila del teatro de revistas Te vi sola una bella espectadora Pertendiste ignorarme, hacerme sentir culpable Hace tiempo te di amor hasta la redención Pero hoy ya no espero por vos Say goodbye Lo de stories eran épocas mejores Por tu ropa eras una hippie loca Que casaba Jesús y adoraba cuidar su propio honor Hace tiempo te di amor hasta la redención Pero hoy ya no espero por vos Por tu seré un baile Hace tiempo te di amor hasta la redención Pero hoy ya no espero por vos Pero hoy ya no espero por vos Hace tiempo te di amor hasta la redención Hace tiempo te di amor hasta la redención Hace tiempo te di amor hasta la redención